Pablo Casado parecía un charlatán de feria, un vendedor de crece pelo, porque no es creíble. Pablo Casado que ha estado aplaudiendo y ha estado al servicio de los gobiernos de Mariano Rajoy, por favor. Por cierto, hablando de Jaume Vives, buen amigo, le hemos tenido en varias ocasiones en radio ya, una persona que como hemos podido comprobar, pues no se cortó un pelo a la hora de decir lo que siente por muy invitado que fuera el Partido Popular. Lo más indignante de la convención del Partido Popular es cuando hablaban de que somos el Partido de la Vida, y el Partido de la Vida, y el otro día en un debate preguntaba, bueno, si es el Partido de la Vida vais a derogar la ley del aborto o no, somos el Partido de la Vida, pero bueno, vais a derogar la ley del aborto o no. Era un debate en los intocables, estabas con el portavoz del Partido Popular en Fuenlabrada, y me acuerdo perfectamente que le hacías la siguiente pregunta, ¿va a derogar la ley del aborto? Y no respondía. Somos el Partido de la Vida, el de la Vida, pero claro, el Partido de la Vida es el que derogaría la ley del aborto. Yo voy a contar una anécdota, yo hace unos años a un conocido político, diputado del Partido Popular, le pregunté, oye, ¿habíais quedado en bonificar la ley del aborto? Y me dijo, sí, y lo hemos hecho, pero nunca dijimos en qué sentido. Y me dijo, pues tienes razón, efectivamente, nunca dijeron en qué sentido, dijeron que le iban al aborto, y la reformaron, pero ¿en qué sentido? Pues en esto es seguir promoviendo el aborto.